Con tus mejillas rosadas Y estrellitas en los ojos Me miras tan dulcemente En tu inocencia con alas Y un llamador de los sueños Me va creciendo del alma Mi cielo nace en tus manos Conversación sin palabras Es Dios que está iluminando Con su luz de amor Nuestra casa Y mi ángel se va durmiendo Con la canción de mi alma Canción de cuna del alma En tu inocencia con alas